En este vídeo vamos a explicar las diferencias entre artículo, categoría y sección, que son las distintas maneras de mostrar los contenidos en Yombla. La mayoría de veces los artículos pueden ser sin clasificar, de manera que deseamos mostrar algún artículo sin que tenga relación con los demás. Por ejemplo, en este caso nos hemos hecho un artículo que se llama Tipografía, que mostramos por el de Layout. En este caso, estos artículos, cuando miramos la información relacionada con ellos, vemos que en el Layout y Tipografía no están seccionados ni categorizados, porque deseamos mostrarlos solos. ¿Qué sucede cuando deseamos mostrar distintos artículos en un mismo apartado web? Lo que tenemos que hacer es hacer un sistema de jerarquía. La jerarquía en Yombla funciona por secciones y categorías. Podemos quedarlas aquí, en el gesto de secciones. En este caso ya tenemos quedada una sección de noticias, que vemos que nos engloba dos categorías. La sección de noticias sería la parte más alta, a nivel de jerarquía. Luego tenemos las categorías. Las categorías tienen que estar obligatoriamente englobadas dentro de una sección. Una misma categoría no puede pertenecer a dos secciones. Y luego, dentro de ellas, vamos asignando artículos. Por ejemplo, en este caso, si miramos la información asociada a estos artículos, los números 5, 6 y 7, vemos que los hemos asignado a la sección de noticias categoría de mostración. Al igual que estos, el 8 y el 9, los estamos mostrando, los dos, en las categorías de ejemplos. Entonces, ¿cómo mostrar esto en el frontal de la web? Por ejemplo, hemos hecho nosotros un botón que, noticias, que nos muestra, contamos 1, 2, 3, 4, 5 artículos, porque son los correspondientes a la sección de noticias. En este caso, vemos que tenemos 5. Luego, hemos creado otro botón, que es el de demostración, que nos está enlazando a los artículos que tenemos dentro de la categoría de demostración. Entonces, vemos 1, 2 y 3. En este caso, vemos 1, 2 y 3, que son los artículos. También, en la categoría de ejemplos, tenemos dos artículos, y hemos hecho un botón que nos muestre los artículos de esa categoría. En este caso, pues son dos ejemplos. También, estos mismos artículos, aunque estén categorizados y seccionados, podemos mostrarlos de una manera completamente independiente. Como es en este caso, pues que he hecho un nuevo botón que me muestre, sencillamente, un solo artículo. Lo mismo he hecho con este. Una cosa es la jerarquización que podamos tener nosotros dentro de lo que es el propio John Blas, gestor de artículos, y otra cosa es la manera que deseamos mostrar los artículos, las secciones y las categorías. Por ejemplo, vamos a crear un botón principal que nos muestre cómo enlazar un artículo solo. Vamos al nuevo botón. Cogemos la opción de artículos. Buscamos la presentación del artículo, que realmente deseamos que nos muestre un solo artículo. Seleccionaríamos el artículo a mostrar. En este caso, pues selecciono que hay un John Blas 1.5 y le doy un nombre a este botón. Y guardo. Actualizamos. Y aquí nos aparece ya el artículo, el botón, porque nosotros hemos enlazado un artículo. Si este mismo botón deseamos cambiarlo para que nos muestre una categoría, pues en este caso, cogeríamos presentación de la categoría tipo blog. Seleccionamos la categoría que deseamos mostrar. En este caso, escojo la demostración. Y aquí podemos escoger diferentes parámetros. Por ejemplo, voy a cambiar este, que lo voy a dejar a una sola columna. Aplicamos. Aquí actualizamos. Y vemos como ya nos está mostrando los distintos artículos. Igualmente, si deseamos cambiar el tipo y mostrar tipo blog, una sección tipo blog, pues escogeríamos la sección, noticias, aplicaríamos los cambios. En este caso, actualizamos de nuevo y vemos que nos está mostrando todos los artículos de la sección. Guardamos los cambios. Y espero que este vídeo os haya sido de utilidad para comprender las diferentes maneras de mostrar los contenidos en Yombla, diferenciando los artículos, categorías y secciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!